Música 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 Entre las púsculas te desaltarán los manos del sol, te fuiste a dar, volviste de todo. Se ve algo adentriste, es tu espíritu atopía, para la que le hago, para hundir a tus cohetales. Somos lo que pensamos, hablamos lo que queremos, ofendemos a lo que queremos. La cagaste, burla, la cagaste, ni mi oso, de mi nada sabes. Somos señales de amor, que me cagas y braste. Somos lo que pensamos, hablamos lo que queremos, ofendemos cuando podemos. La cagaste, burla, la cagaste, ni mi oso, de mi nada sabes. Somos señales de amor, que me cagas y braste. Como se vea. 9idas. 10FL. וdo listas. 20 min sensoriales. 11 Un beso de algodón preparándote, más que un morador te conoce, deja de aceptar, bueno, somos lo que, somos lo que, somos lo que pensamos, hablamos lo que queremos, obtendremos abajo de vos, una casa de, una casa de, indio soy, de mi nada sabes, solo señales de uno, que nunca te hace distrazar, somos lo que pensamos, hablamos lo que queremos, obtendremos abajo de vos, una casa de, una casa de, indio soy, de mi nada sabes, solo señales de uno, que nunca te hace distrazar, que nunca te hace distrazar, una casa de, una casa de.